Este complejo de apartamentos elegante y moderno se encuentra en Costa Adeje, en el sur de Tenerife, y ofrece unas instalaciones excelentes, incluida una piscina al aire libre. El establecimiento cuenta con zona para tomar el sol junto a la piscina y sala de juegos para niños. Los apartamentos de un dormitorio, excepto el estudio, incluyen zona de salón, cocina americana y balcón. El apartamento se encuentra a menos de 10 minutos a pie de la playa. El Laguna Park 2 ofrece un servicio de traslado gratuito de ida y vuelta a la playa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.